Cordial saludo, a continuación se explicará la forma de sumar o restar fracciones. Para sumar o restar fracciones se utilizan dos métodos, uno para las fracciones homogéneas y otro método para las fracciones homogéneas. En este tutorial se explicará el proceso de la suma o resta de las fracciones homogéneas. La persona que vea esta presentación al final estará en capacidad de sumar y restar fracciones homogéneas. Los siguientes ejemplos facilitan el aprendizaje de estas operaciones. En la imagen se presenta una manzana dividida o fraccionada en dos partes iguales. O sea, que tenemos con la flecha señalando un medio de manzana y otro medio de manzana, que matemáticamente se representa con la siguiente fracción, dos medios. Si le sumamos, agregamos o adicionamos tres medios, uno, dos, tres representado como tres medios, el resultado de esta suma es igual a uno, dos, tres, cuatro, cinco medios que hay en la imagen y que se representa con la fracción cinco medios. Como son fracciones homogéneas, porque tienen el mismo denominador, matemáticamente para sumarlas, al número dos del numerador de la primera fracción se le suma el tres, que está en el numerador de la segunda fracción. Dos más tres genera como resultado cinco medios. Colocando el dos en el denominador, el cual se conserva de las dos fracciones homogéneas que se están sumando. Aquí se aprecia que el círculo está dividido en cinco partes iguales. Si a esos ocho quintos le restamos o quitamos tres quintos, se obtiene como resultado cinco quintos. Reiteramos que son fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador. Para restarlas, al ocho del numerador del primer fraccionario se le resta el tres, que se encuentra en el numerador del segundo fraccionario y se obtiene como resultado ocho menos tres igual cinco quintos. El cinco del denominador conserva el mismo valor de los dos fraccionarios homogéneos restados. Aparecen los círculos divididos en tres partes iguales, o sea, en tercios. Aquí se tienen siete tercios. A este conjunto de siete tercios se le suman dos tercios, obteniendo como resultado en la imagen nueve tercios. Como son fracciones homogéneas, al siete del numerador del segundo fraccionario se le suma el dos del numerador del segundo fraccionario, obteniendo como resultado siete más dos, nueve tercios. El nueve es el resultado de la suma de los numeradores y el tres del denominador se conserva de las fracciones homogéneas sumadas. Las naranjas están fraccionadas o divididas en cuatro partes iguales. Aquí se muestran un total de once cuartos. Al sumar seis cuartos de naranja se obtendrá como resultado diecisiete cuartos. O sea, que al once que está en el numerador del primer fraccionario se le suma el seis del numerador del segundo fraccionario, once más seis origina diecisiete cuartos. Estas dos fracciones homogéneas, porque tienen el mismo denominador, generan en total diecisiete cuartos. El círculo dividido o fraccionado en siete partes iguales. En la imagen aparecen dieciocho séptimos. Al restarle seis séptimos se obtiene como resultado doce séptimos. Al dieciocho del numerador del primer fraccionario se le resta el seis del segundo fraccionario obteniendo como resultado doce séptimos. La manzana está fraccionada en ocho partes iguales. En este ejemplo se tienen once octavos. Se le restan cuatro octavos, obteniendo como resultado siete octavos. El once del numerador del primer fraccionario se le resta el cuatro del numerador del segundo fraccionario y se obtiene como resultado siete octavos. En conclusión, para sumar o restar fracciones homogéneas se deben sumar o restar los numeradores y se coloca como denominador el mismo de las fracciones sumadas o restadas. Finalicemos con estos ejemplos. Once tercios menos cuatro tercios son fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador. Quiere decir que once menos cuatro es igual a siete tercios. O tres décimos más seis décimos son iguales a diecimos de décimos. O la resta de catorce quintos menos diez quintos se originan cuatro quintos. O siete sextos más quince sextos se suman los numeradores de los fraccionarios obteniendo como resultado veintidós sextos. Esperamos que lo aprendido sea de utilidad en la vida cotidiana. Hasta un próximo tutorial.